El presidente de la Unión de Haceadores de Calzado de la Ciudad de Oaxaca, Bartolomé Regino, declaró que en diciembre del año 2014, Haceadores de Calzado, integrados a la Confederación de Trabajadores de México, recibieron un apoyo por parte del gobierno estatal. Sin embargo, los integrantes de la organización que preside fueron excluidos. Hemos oído rumores de que los señores Haceadores de Calzado de la Unión de la CTM les dio un recurso el señor gobernador por medio de gestiones que hizo el señor de la CTM, o sea, el secretario general de la CTM, y se les dio un monto de 1.800 pesos como ayuda de lo que no han tenido trabajo, que no han tenido, pues digamos, un apoyo de otra organización o de algún grupo, sino fue directamente del señor gobernador. Explicó que las autoridades gubernamentales otorgaron a cada uno de los 43 boleros pertenecientes a la CTM un apoyo de 1.800 pesos, eso tras las pérdidas que dejó a su paso la instalación del plantón magisterial. Bartolomé Regino aseveró que esta acción es injusta, ya que los integrantes de la Unión de Haceadores de Calzado de la ciudad de Oaxaca también atraviesan por la misma situación. No hay equidad, no hay apoyo para nosotros, nomás fue para ellos. Nosotros también somos haciadores de calzado y también carecemos de los mismos sentimientos y tampoco hemos tenido trabajo igual que ellos, o sea que estamos también necesitando también una ayuda económica, más que nada. Si él tuviera bien como gobernador y que él es parejo y que supuestamente iba a trabajar para todos sin distinción de razas ni de partidos ni de nada, sino para la gente pobre, más que nada. Exigió que al igual que los integrantes de la CTM, el gobierno sea equitativo y los tome en cuenta, ya que tras la instalación del comercio ambulante en el Zócalo, los boleros seguirán formando parte de la lista de afectados. Y ojalá tenga visión y nos dé una ayuda a nosotros también por parte de él, pues para que ayude a los haciadores de calzado que también carecemos de trabajo, inclusive ahorita ya estamos otra vez con los chachacuales y no se vale ya, hemos perdido muchos clientes, ya no vienen, estamos en ceros los haciadores de calzado. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.